Ha surgido una gran duda que a los chivermanos los pone contentos sobre el por qué Kate Cowell ha sido registrado como futbolista formado en México, cuando muchos esperaban que su registro en la liga apareciera como no formado, simplemente para tirar carrilla de que Chivas había contratado a un extranjero. ¿Qué pasó? ¿Por qué Kate Cowell aparece como formado en México? Al igual, por supuesto, que Oscar Wally. Bueno, se los voy a platicar a continuación. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, con la llegada de Kate Cowell al equipo de Chivas. Y es que la propia liga ha cambiado. Y las reglas han terminado por favorecer al equipo del rebaño sagrado. Si observamos la ficha de Kate Cowell que les presento a continuación, donde aparece su registro oficial ante la liga, ahí está, tiene la nomenclatura FM, que significa formado en México. Habrá que recordar que para la temporada 16-17, la liga había establecido que si un jugador no contaba con un registro en el sistema del fútbol mexicano antes de los 18 años, contaría como no formado en México, tuviera la nacionalidad que tuviera. ¿Por qué? Porque se dio este fenómeno que todo el mundo se estaba naturalizando para no ocupar una plaza de extranjero. Muy bien, para la temporada 23-24, o sea, para la temporada presente, para el año futbolístico presente, la situación cambió. En el reglamento de competencia, en el artículo número 26, que voy a leer para todos ustedes a continuación, donde viene justamente esta parte de los estatutos de la liga MX, y que dice de la siguiente manera, porque tuvo una modificación este artículo del reglamento, que menciona lo siguiente, se determinará como futbolista formado en México a cualquiera que haya nacido en México, o que cuente con padre y o madre mexicanos, esto sin importar la edad. O sea, para ser formado en México, nos olvidamos ya de esta situación, de que si se formó antes de los 18 años, nada. Tienes padre o madre mexicana, o naciste en México, eres formado en México. Punto. Así es que a todos aquellos que querían ver que la nomenclatura de Chivas dijera no formado, se van a tener que aguantar y se van a tener que esperar, porque el reglamento se cambió y Kate Cowell, al igual que Oscar Wally, tienen FM formados en México. Y continuando con el tema de Kate Cowell, hoy la gran duda es si el México americano va a debutar o no va a debutar contra el equipo de los Tigres. Una situación que evidentemente vamos a saber la respuesta más tarde. Si me preguntan a mí, y por lo que he sabido, me da la impresión que sí podría tener algunos minutos, sí se le podría dar esta oportunidad de participar algunos momentos a Kate Cowell. Ya dependerá de Fernando Gau. ¿Qué es lo que me dijeron? Físicamente anda muy bien. También que pudo realizar trabajos durante la semana al parejo de sus compañeros sin mayor problema. Y esa es una situación que dejó buenas sensaciones. ¿Dónde es que le falta? En la cuestión futbolística. Ahí es donde hay que apretar un poco con él. Pero la única manera en que pueda tener ese ritmo que se requiere, pues es jugando. Entonces le tendrán que ir dando y otorgando minutos a este jugador para que pueda tener su nivel óptimo cuanto antes. Por eso es que yo creo que hoy sí debuta. Como titular, no creo. Pavel Pérez dio un partidazo ante el equipo de Santos Laguna. Ingresando de cambio, me parece, me parece que ahí sí se podría dar esta situación. Bueno, el equipo de Chivas el día de hoy estará visitando a los Tigres. El duelo está programado para jugarse a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Y ustedes lo van a poder observar a través de un montón de plataformas en México. TUDN, Canal de las Estrellas, Aficionados y VIX Plus. Así es que hay muchas de dónde escoger. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo podrán ver a través de la pantalla de TUDN. Así es que ahí está la información para que puedan sentarse esta tarde o esta noche en su defecto a ver tranquilamente la visita de las Chivas al volcán. Veremos, veremos qué pasa en una aduana complicadísima para el rebaño sagrado. Y bueno, después del partido parece que no va a haber descanso para Chivas porque la semana va a ser cortitita para el rebaño sagrado. Viernes. Ya el próximo viernes, Chivas va a tener que estar en Tijuana para enfrentar a los Xolos. Esto significa que van a entrenar lunes, martes, miércoles y el jueves ya se tienen que ir. Al que es, por supuesto, el viaje más largo. Que vean, largo entre comillas, porque en realidad Tijuana se hacen entre dos horas y media y tres horas dependiendo de algunas cuestiones y circunstancias, pero es más o menos el tiempo. Tampoco es que sea mucho y el vuelo es directo desde Guadalajara. Entonces, pues vamos a tener fútbol constantemente a partir de ahora con el equipo de las Chivas que tratará de sacar un buen resultado. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.